Saludos desde Infocuba. Bienvenidos a una nueva edición de noticias. El gran orador Luis Steve Ocaña, de la Gran Logia de Cuba, dio un discurso por el 163 aniversario de la organización en el que mencionó la necesidad de vincularse a la política para realizar los cambios que necesita la isla, luego de un recorrido por la historia de la institución. Steve Ocaña recordó que en el 1868 los líderes mazónicos dejaron todo para luchar por la emancipación del país contra el imperio despótico español, no había otra manera que no fuera la lucha armada, hoy la pelea por la patria es con el arma más importante que portan los mazones, que es el pensamiento elevado con el que debemos actuar para dejar de oír por doquier el lamento de la pérdida de valores en la sociedad, sobre el debate mazónico de si deben o no sus miembros vincularse con la política, el gran orador expresó que los antecesores nunca dijeron que no se podía hablar de política o religión, simplemente el objetivo es no permitir debate o discusión apasionada de esos temas, en los cuales casi nunca hay consenso y que por demás daría al traste con que se quiebre la armonía y se pierda la concordia, considero que los mazones si debemos hablar de política, toda vez que es la regla fundamental que rige la sociedad, debemos hablar y buscar la manera de hacer política, expresó, el líder de la Gran Logia de Cuba dijo que pretendía, un entendimiento, que se abran las mentes despojándose de lo que se ha hecho en el pasado en el país, para entre todos lograr una sociedad verdaderamente justa y trabajar por una nueva Cuba en primer lugar, con todos y para el bien de todos. Ernesto Alemán, un oficial del Ministerio del Interior de Cuba, MIMI, que ostentaba un alto cargo en el Departamento Técnico de Investigaciones, DTI, desertó y huyó en una embarcación hacia los Estados Unidos. Según contó en una entrevista divulgada este miércoles, el mayor alemán era jefe de informática y comunicaciones del DTI, informó el periodista Mario J. Pentón, quien conversó en exclusiva con el desertor en el canal América TV, de Miami. El exoficial del MIMI asegura que él no participó en la represión a los manifestantes del levantamiento popular que estalló el 11 de julio de 2021 en más de 60 localidades de Cuba, aplastado a sangre y fuego por militares y partidarios del régimen, cuando te das cuenta que los dirigentes no se echaron a pajar con la población entonces te preguntas qué estoy haciendo aquí, agregó el mayor, quien ahora está pidiendo asilo político en Estados Unidos. La principal espía del castrismo detenida en Estados Unidos, Ana Belén Montes, se prepara para salir de una cárcel federal en Texas el próximo 8 de enero de 2023, según informó el canal de televisión CBS Miami, uno de los principales cazadores de agentes cubanos en Estados Unidos, el exoficial de contrainteligencia Chris Simmons. Declaró, ojalá la hubiéramos dejado allí más tiempo, en los años 90, Ana Belén Montes era analista cubana de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, por sus siglas en inglés, en el Pentágono. Se consideró que durante 17 años envió reportes al régimen castrista, filtrando información militar estadounidense y distorsionando las opiniones de Estados Unidos sobre Cuba. La escasez de agua en Guantánamo está afectando severamente al municipio San Antonio del Sur, en donde más de 20 comunidades reciben agua en pipas debido a la sequía hidrológica que aqueja al territorio, en dicha localidad, donde se encuentra ubicada la presa Foso Azul, la cual cuenta con un millón de metros cúbicos, de ellos, solo pueden acumular 14, por lo cual el agua solo les llega a los cubanos en pipas en ciclos distribuidos entre 15 a 25 días. Debido a la poca asignación de combustible en los carros y ternas, la falta de agua en los embalses no es el único problema que enfrenta los pobladores de dicho territorio, pues la escasez de combustible, hace que el periodo de abastecimiento del agua sea más tardío, el pésimo estado de los vehículos también es otra de las problemáticas que afecta a la distribución del preciado líquido, pues mucho de ellos, no tienen neumáticos aptos y las baterías presentan fallas, cabe destacar que, de las cuatro cisternas con las que cuenta la UEB para la distribución del agua, solo se encuentra trabajando una, por lo cual se han visto en la obligación de contratar cisternas de otros municipios, es importante mencionar que Guantánamo es una de las provincias cubanas más afectadas por la sequía en Cuba, ya que la escasez de lluvia impide que las presas aumenten su volumen, manteniéndolas por debajo de su capacidad, provocando que el agua no llegue a las casas, a ello se le suma la deficiente gestión del régimen castrista. La madre cubana Elena Recio Huelga denunció el asesinato a puñaladas de su hijo Reinaldo Agüero Recio, también ciudadano español, que fue agredido en Centro Habana para robarle su dinero, de acuerdo con la denuncia de la mujer en redes sociales, a su hijo lo mataron a plena luz del día en su vivienda, ubicada en la calle Concordia número 665 entre Oquendo y Soledad, en presencia de su hija de 3 años y su esposa, más de dos días después del lamentable suceso, Recio Huelga no ha podido velar a su hijo porque ella se encuentra en la provincia de Camagüey y, al ser el joven ciudadano español, tenía que pagar una suma de 3 mil dólares o 73 mil pesos cubanos para el traslado de la Habana a esa provincia. El piloto cubano Rubén Martínez Machado manifestó su temor de ser deportado a la isla después de la entrada en vigencia del nuevo código penal, el antillano está recluido en un centro de detención de inmigrantes de Pompano Beach, en el condado de Broward, en la Florida, después de llegar a Estados Unidos en una avioneta soviética utilizada en Cuba para la fumigación o el reparto de la prensa en recónditos lugares, temo por mi vida, por la de mi familia. Me siento muy preocupado porque no me han dicho nada de mi caso, me tienen aquí en total incertidumbre y como quiera que sea eso me afecta psicológicamente, le dijo Martínez Machado a Univision, me pueden no, me van a asesinar, ya no es una cuestión de si lo van a hacer o no, es que lo van a hacer, entonces, no le den ese placer a esa gente, de que tomen mi vida por gusto, dijo refiriéndose a las autoridades estadounidenses, el piloto cubano también contó que para él fue necesario asistir a terapia psicológica por los temores que tiene de que lo deporten a Cuba y que allá terminen con su vida. Una acalorada polémica en la comunidad cubanoamericana de Miami rodea al libro Cuban Privilege Cambridge University Press 2022 de la académica estadounidense Susan S.K. Stein, que será presentado este viernes en la Universidad Internacional de la Florida. Un sector de los cubanoamericanos de Florida esperará a S.K. Stein este viernes en las inmediaciones de la FIU para boicotear la presentación con una protesta, avalada por el propio comisionado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, quien considera que Cuba un privilegio. Comenta el odio al exilio cubano, aunque se trata de una historia de las políticas migratorias que distintos presidentes de Estados Unidos tanto demócratas como republicanos han implementado con respecto a Cuba. A partir de 1959, el texto ha sido calificado como discurso de odio por varios activistas. Varios activistas señalan que el libro defiende los intereses del partido demócrata o que, incluso, fue dictado desde la Habana para perjudicar al exilio cubano que suele votar por el partido republicano en Florida, uno de los estados pendulares o decisivos en las elecciones presidenciales. La anciana cubana Rosalía Valdés, de 73 años, denunció que, al vender su apartamento y mudarse a una nueva vivienda en la provincia de Santi Spiritus, las autoridades le quitaron la libreta de abastecimiento. Valdés, quien padece de asma, diabetes e hipertensión, obtenía a través de la libreta de abastecimiento productos como leche y carne, esenciales en su dieta, y ahora se ha quedado sin estos. La anciana explicó que se ha dirigido al gobierno local, a la oficoda y a Comercio en busca de respuestas, en esta última institución alegaron que, eso era una ley que había, que si yo había vendido mi apartamento no podía tener libreta, como única opción le recomendaron buscar a una persona que la incluya en su libreta de abastecimiento, pero le aclararon que aún así perdería los productos de este mes.